Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. La CIA colaboró con el equipo de campaña de Biden para confundir sobre la laptop de Hunter. Como se informa amigos la investigación de varios comités de la Cámara de Representantes sobre la laptop de Hunter Biden apunta a que la CIA colaboró con el equipo de campaña del entonces candidato Joe Biden para confundir a los votantes calificando las informaciones publicadas en ese momento como desinformación rusa. El presidente de la Comisión de Control y Responsabilidad, James Comer, denunció que altos cargos de la agencia colaboraron con Anthony Blinken para conseguir las 51 firmas de oficiales y exoficiales de inteligencia que ratificaran una carta desacreditando los artículos publicados, en varios medios. Comer anunció que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, su subcomité sobre la instrumentalización del gobierno federal y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicarán a lo largo de esta semana informaciones demoledoras para la familia Biden. Las tres comisiones presentarán en rueda de prensa el informe la declaración de Hunter Biden, como altos funcionarios de la comunidad de inteligencia y la campaña de Biden trabajaron para engañar a los votantes estadounidenses, en el que recogen las declaraciones de los testigos citados en las vistas y revelarán nuevos datos. Altos cargos de la CIA reconocen su participación. Según Fox News, que ha tenido acceso a un borrador del informe, los miembros de los tres comités coinciden en concluir que exoficiales de inteligencia se introdujeron en el meollo de la campaña presidencial. Durante las audiencias, el exdirector adjunto de la CIA, Mako Morau, reconoció que invitó a varios excompañeros y conocidos de la comunidad de inteligencia a firmar la carta tras recibir una llamada de Blinken, entonces asesor de la campaña de Biden, aunque negó que el coordinara la recogida de firmas. No obstante, varios correos que se incluyen en el informe, indican que el exoficial de la CIA remitió el original de la carta al comité de revisión de la clasificación previa a la publicación, PCRB, por sus siglas en inglés, de la agencia para que diera el visto a su publicación. El TRCB es el órgano que analiza los documentos que salen a la luz para asegurarse de que no incluye documentación clasificada. Compañero según Morel dice ayudar al vicepresidente Biden. En el mail, Morel urge al PCRB a aprobar la publicación del documento, asegurando al 100% que no contiene información clasificada. De hecho, dice específicamente que no sabemos lo que la comunidad de inteligencia o el FBA saben sobre esto. El exdirector adjunto admite la autoría de la misiva en el mensaje, adjuntamos una declaración que Mark y yo hemos redactado y que muchos antiguos altos cargos y funcionarios de inteligencia firmarán y luego se hará pública. En sus comparecencias, Morel reconoció que detrás de la carta había una doble intención. Una intención era compartir nuestra preocupación con el pueblo estadounidense de que los rusos estaban jugando en este asunto, y dos, era ayudar al vicepresidente Biden. Al ser cuestionado sobre la segunda intención, el exoficial fue contundente, porque quería que Biden ganara las elecciones. La campaña de Biden estará encantada. Como se nos dijo amigos, la colaboración de agentes de la CIA en este caso es señalada, además, por otros correos y la declaración del exanalista de la CIA, Daniel Carriens. En algunos de los mails que se adjuntan en el informe, Morel escribe a antiguos colegas pidiéndole su firma y subrayando que cuantos más exoficiales de inteligencia, mejor. La campaña, de Biden, estará encantada. En otro de los correos, en este caso, enviado por Blinken a Morel, se puede ver la firma de Andrew Betts, director de respuesta rápida de la campaña demócrata. La declaración de Carriens fue aún más clarificadora. El exagente, entonces en activo, estaba ultimando la publicación de sus memorias y las había enviado al PCRB para que confirmara que no se publicaba ningún material clasificado cuando el encargado de dar el visto bueno le informó de la existencia, de la carta, se la leyó, y le preguntó si no querría firmarla. Cuando la persona encargada de revisar el libro me llamó para decirme que estaba aprobado sin cambios, me hablaron del borrador de la carta. La persona me preguntó si estaría dispuesta a firmar. Después de escuchar el contenido de la carta y los calificativos que contenía, como, queremos enfatizar que no sabemos si los correos electrónicos proporcionados al New York Post por el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, son genuinos o no y que no tenemos pruebas de la participación rusa, acepté firmar. Como sabemos compañeros, los registros bancarios no mienten. Además de la denuncia de la participación partidista de la CIA en la campaña presidencial y su colaboración con el equipo electoral de uno de los candidatos, Comer anunció que durante la rueda de prensa en la que harán público el informe se facilitarán pruebas que marcarán un antes y un después para el propio presidente Biden. Comer llegó a pedir que no se detuviera a Hunter hasta que hubieran presentando sus nuevas evidencias. Según el legislador conservador, demostrarán que durante años, la familia Biden traficó con influencias y acceso a las más altas esferas del gobierno estadounidense, destacando que los registros bancarios no mienten. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias. ¿Quién es el verdadero dueño de la compañía Tesla? Amigos, como sabemos, una de las empresas que ha revolucionado la industria automotriz es Tesla, la compañía fundada en 2003. Desde que se puso en marcha la empresa, ha enfrentado diversas acciones para lograr que sus autos híbridos sean los mejores de la industria. Sin embargo, la pregunta sobre quién es el dueño de la compañía genera una apasionada discusión tras las diversas inyecciones de capital. Para entender mejor cómo es que Tesla se convirtió en la empresa más valiosa del mundo hasta lo que va del 2023, hay que irse a los orígenes. Esta no nació gracias a Elon Musk pese a lo que muchos pueden creer, la empresa tecnológica se le debe a dos personajes que al día de hoy son borrados por el imaginario empresarial. Tesla surgió como la mayoría de las startups, a través de una pequeña compañía en Silicon Valley llamada E.C. Propulsion de la mano de Mark Tartanen junto con el ingeniero Martin Averhard en 2003. Al unirse, decidieron llevar a cabo su primer proyecto, un auto eléctrico llamado T-Zero el cual buscaba ser un vehículo de fácil acceso, mejores, más rápidos que los vehículos de gasolina. Compañeros según diversos medios de comunicación, este fue el proyecto que impulsó el interés de Elon Musk para formar parte de los inversionistas de la empresa ya que como tal, se enamoró del proyecto y decidió invertir para desarrollar el potencial de la marca. Los principales dueños Entre los verdaderos dueños de gas lo destacan el ahora CEO, Elon Musk, pero también varias compañías que han decidido invertir en ella. Pero compañeros hay una incertidumbre en lo que va de 2023. El mal desempeño de la firma durante el arranque del año ha llevado a 17 accionistas, que cuentan con más de 1.500 millones de acciones de la empresa, a manifestar su inconformidad por la forma en la cual se está manejando Tesla. La compañía registró una caída de 24% en sus ingresos netos durante el primer trimestre de 2023, al ubicarlos en 2.510 millones de dólares. La cifra fue menor a las estimaciones del mercado. Asimismo, los quejosos están preocupados por la distracción que significan otros negocios de Musk. Como sabemos este jueves, mientras las acciones de Tesla se desplomaban, el multimillonario estaba enfocado en lanzamiento de un cohete de SpaceX, otra de sus empresas. Y tú dime qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.